Los mexicanos en Estados Unidos también valoró como muy positiva la decisión de parar de inmediato la construcción del muro fronterizo. No tenemos nosotros nada que objetar. Al contrario, coincidimos en que eso es lo que debe hacerse. Hacerse, desde luego, desde la independencia que tiene el gobierno de Estados Unidos. López Obrador defendió la buena relación con el gobierno estadounidense nuevo, pero dijo que no es urgente hablar por teléfono con Biden y que por ahora no hay planes de invitarlo a México.